¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy os traigo la review de Frostwrath, monstruo que se puede conseguir en el reto de 72 horas Es el premio que está a una estrella y bueno, el otro día subí de hecho la review de Kailage, que es el premio más caro de este evento De hecho estoy aquí, que ahora cuando haga las batallas PvP igual consigo las fichas para conseguirla Y ya lo comenté, mi recomendación es que hagáis lo todo lo posible para conseguir a Frostwrath Es más barato que Kailage, cuesta aproximadamente unas 15.000 fichas llegar hasta el final Y al final es más o menos casi igual, lo vais a ver ahora que se parece mucho a Kailage Entonces bueno, en el caso de Frostwrath tenemos otro control también que congela, o sea ya digo, son primo hermano El tema está en que tiene una pasiva de mierda, posiblemente Frostwrath tiene una de las peores pasivas que hay en Monster Legends Revitalizado, 20% de energía extra, o sea luego llega Talasa que tiene para todo el equipo el doble de energía Pues este no es, ni para todo el equipo y encima nada más que es un 20 Aparte de que Talasa tiene otras muchas cosas más Así que para que os deis cuenta un poco de lo malo que es esta pasiva Esto al final es que en vez de tener 140 de energía tendrá 180, yo que sé, no sé ni cuánto es un 20% ahora mismo Aparte de eso, las habilidades es verdad que no están del todo mal Tenemos el brillo polar que sería grupal de congelación con goteo de energía No está nada mal el combo de estos dos, al final ya con esto es un poquito mejor que Kailage Al menos en el primer golpe Luego tenemos Rayo Helado que elimina un 25% de la energía y aplica goteo No está mal porque ya cuando le apliquemos el congelado ya el goteo está empezando a ser su función Entonces ya van los enemigos a perder un 15% Luego perderán un 25% y le reseteas el goteo de energía Así que ya ahí pues van a perder un 40% Van a estar más o menos a mitad de energía Lo dicho, no está mal este pequeño combo y es lo que vamos a hacer siempre Brillo polar, Rayo Helado Y ya está, realmente no tiene nada más porque Mordisco es un individual de congelar Que la mitad de las veces no va a servir para nada porque después de congelar una vez no puedes congelar una segunda Y Sabia Congelada pone que elimina el 50% de energía a todos Pero según me habéis dicho ya es individual Y no me extrañaría en absoluto Si esto fuera grupal sería muy bueno Pero nada, esto es quitar la mitad de energía a uno Sería un poco el tercer golpe que haríamos después de quitarle mitad de energía a los enemigos con estos dos golpes Lo importante igual está un poco en la reliquia Si le puede equipar doble trampa no es lo que mejor le venga A este Mordisco le vendría muy bien ir con Báculo Que así cuando ataca quita energía Pero tiene al final doble trampa Así que vamos a ponerle doble trampa de sacrificio Y lo único que, bueno, si el enemigo ataca se quedará sin energía Y una vez que el enemigo se ha quedado sin energía ya es más fácil seguir drenándosela con los goteos En cuanto al equipo Ah bueno, en cuanto a las runas Que es lo que me faltaba Vamos a ponerle runas de velocidad Va a ser el controlador Así que nada, tres runas de velocidad individual De nivel 4 Que no está mal al final Y le he puesto en el equipo al Dios Rodent Que lo probé el otro día Me gustó mucho Me pareció muy divertido Y vamos a... Ya que en el PvP esto al final es un poco de cachondeo Vamos a ponérnoslo Va solamente con una mascarita de nivel 40 Y un par de runas mutantes O sea, casi no se nota aquí el poder de las runas Y nada, glitch, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí Para que tengamos siempre en mente Los bugs de ML personificados en un monstruo Y pues bueno, vamos a echar dos batallitas en PvP rápidas De momento contra este equipo Y luego vamos a ir a batallas amistosas Donde las peleas son bastante más equilibradas O a pedazos de equipo sin runas Maravilloso Bueno, la idea de Frostbath Vamos a verla aquí rápido Es esto Metes congelado Metes goteos de energía Mientras los enemigos están perdiendo su turno El control O sea, puedes llegar a tu A tu, ¿cómo se dice? Ah, mira Podría poseer con daño triple Esto no está mal Pero no me la voy a juzgar Que ya sabemos lo que pasa Vamos simplemente a meter pesadillas De hecho pesadillas quita un poquito de energía Por lo cual no está mal para combar con Frostbath Pero nada Como cualquier controlador de esta época La idea era básicamente Que tú le des el turno a tu atacante libre Quiero decir Paras a los enemigos Tu atacante llega a atacar sin problemas Y ahora pues Los petas a todos con el Voltaic en forma de rata Madre mía Vaya spam de emoticonos Estáis haciendo ahí, chaval Me pongo a grabar Y me spamea la gente Lo más grande Bueno, pues realmente Esto lo podemos poner a modo por cuatro Porque a la rata le queda aquí Como media hora de hacer Uy, pues no los ha matado No los ha matado Pero bueno Entre que la rata quita energía Que tienen el goteo Las pesadillas Que el propio Frostbath siga quitando energía O sea, ya estáis viendo un poco el resultado No solo los hemos congelado Sino que se han quedado de forma permanente Con cero de energía Brutal Como pone por ahí Willyrex Puro spam Sí, sí, sí Puro spam Madre mía Menos mal que los emojis Se meten un poquito en la pantalla Está ahí el panda Oliendo los emoticonos Pero no le llegan a dar Así que nada Realmente con esto Ya hemos visto Frostbath Voy a echar una segunda batalla A ver si tengo un poco más de suerte Con las runas del enemigo Vamos contra este señor desconocido Y este al menos A ver Lleva un equipo un poco raro No lleva control Pero bueno Aquí voy a poner modo por dos De momento no me ha fallado nada Tampoco puede fallar Con los monstruos que lleva Hostia, además Mira quién tenemos aquí Un monstruo que tiene de pasiva También revitalizado O sea, han venido aquí a conocerse Posiblemente Dos de los pocos monstruos Que tienen revitalizado como pasiva Frostbath Y Superdun De verdad Vaya mierda de pasiva Es como Es como sintonizado Que es otra pasiva Que es del estilo Que es que cuando le afecta Un golpe débil Gana energía O sea Puede haber una competición Muy Ajustada De cual de las dos pasivas Es peor Pero bueno Y nada ya realmente Bueno aprendimos el otro día Que lo suyo con Con la rata Es usar siempre Explosión conductora Porque le pega a los tres Estáis viendo que le estoy pegando A los tres a la vez Así que sale bastante rentable Hacer esto También ojo Porque la idea es matar a alguien Y estoy viendo que al final No me cargo a ninguno Con la tontería O ir quitando energía Vamos a dejar sin energía Al siratoma tronicus Que por ejemplo ya Ataca próximamente Ahora Siguiente ataque Con frostbath Ahora que está por ejemplo Metido en el juego Lo de la preview de la estamina Pues viene muy bien Porque podemos ver Con cuánta energía Dejamos al rival Veis aquí se ve muy bien Ahora usamos el ataque Si no me equivoco Eso ha sumado un poco O no ha sumado No no Parece que no ha sumado El goteo de energía Simplemente ponía La energía que le quitábamos Del tirón Ahora tiene un menos 41 Por el goteo Y por las pesadillas Por lo cual Es lo que he dicho antes La idea es Controlamos primer turno Con congelares Y segundo turno Se controla con El dejar sin energía A los rivales Que no es lo más seguro Del mundo Porque hay reliquias Que las regeneran Y tal Pero bueno En su momento Cuando este monstruo salió Pues eso era pepinito Lo único que le fallaba A este monstruo Quizás era la velocidad Que no era de las más altas Si no recuerdo mal No sé ahora mismo La verdad Que velocidad tenía A día de hoy Es que eso ni interesa Teniendo ya los métricos En el juego No es que interese mucho Pero bueno Skylash era más rápido Casi seguro Madre mía Que rápido me he quedado Que rápido me he quedado sin A ver ¿Me he metido? Eh No se ha visto Cuanta energía le he quitado Quería usar ese ataque Para ver Cuanta energía quitaba Si era a uno o a todos Pero nada Ya con el ataque especial De Rodden Terminamos el combate Frostbroth No hace nada más Solamente eso Congela Quita un poco de energía Y se acabó Así que Vamos a hacer batallas amistosas Ahora para terminar Recordar las reglas Que os he dicho Legendarios De más o menos El nivel de Frostbroth Nivel 100 Runas nivel 4 Reliquias nivel 20 O sin reliquias ¿Kyles es más lenta? No creo Por una parte Frost tiene 3, 4, 7, 6 De velocidad Ah pues Es más rápido Frostbroth Que Kailage No pasa nada Luego recorto esa parte Aptuskan Ya estamos por aquí Para las batallas amistosas Voy a aceptar de momento Al primero R Hostia Bueno en verdad Si vamos a aceptar a R Ahí me viene El equipo heladito Y mi amigo el Mercurius Contra R Realmente ya he luchado Más veces Lo he pensado Mientras le aceptaba Que me suena De haberlo visto En más reviews Pero bueno Vamos a reventarle pronto Oye pero esto que es Una competición De a ver quien viene Con monstruos Con peores rasgos Me viene también Con un Frostbite Que tienes revitalizado Me estás tomando el pelo Me he puesto por cierto A la Sparky Mantis En el equipo Sparky Mantis Es un atacante Que drena en energía Y la verdad Es que comba Super bien Con Frostbite Comba Muy 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 bien Aquí lo malo Es que bueno Con las energías del rival Ahora me ha controlado En la mig Con esa energía Que me faltaba Pero bueno Ahora pasará lo mismo Al revés En cuanto que empiece A ganarme Se activarán Mis trampas De sacrificio Y aparte Tiene Mercurius Que ese no mete Una mierda O sea Mercurius Es un Voltaic Del chino Voltaic Es mejor que Mercurius Claramente Estamos en 2020 Y lo seguiré defendiendo Voltaic Hubiera matado A todos Mercurius No me ha hecho Ni cosquillas Fíjate Llega otra vez Mercurius Mercurius No vale para nada Me ha matado A uno Ahora le gano Ahora le gano Mira 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 Para tu casa Mercurius Mira Mira por donde me paso Tu sangrado Perdón Tu ceguera Y tu Frostrath Para tu casa También Mira por donde me he pasado Mira por donde me he pasado La ceguera del Mercurius Con Voltaic Esto no pasaba Y luego la gente Diciendo Voltaic O sea Que Mercurius Es mejor Si es que Si es que no se os puede Dejar hablar Vale Pues ya este señor Está destruido Me saldría del combate Pero como siempre puede haber Un giro Dramático De los acontecimientos Está feo Si me salgo Pero bueno Tiene un monstruo Como me ha fallado Un noqueo Con un monstruo Que tiene revitalizado Si no tenía ceguera De hecho justo lo iba a comentar Digo No puedo perder Porque tiene revitalizado No me va a esquivar nada No tiene endurecido Y primera cosa que pasa Me esquiva Igualmente se va a morir Y bueno Se muere ya con Sparking Pero se moría Con la trampa de Taiga Se iba a morir O sea No me podía matar Así que buena partida R La verdad que me has venido Con unos monstruos interesantes Ha hecho un buen show El Mercurius Y vamos a aceptar A alguien que no haya visto nunca De hecho por el chat Me habéis dicho algunos nombres Que no me suenan Ya me veo aquí Soul Destroyer Por ejemplo Me la ha pedido Si esto deja de reiniciarse Me cago en todo tío ¿Se puede dejar de reiniciar la barra? Por favor Que quiero aceptar a Soul Bueno pues Soul Destroyer Es el siguiente Me ha dicho algo de un bug Pero no me puedo parar A leer el mensaje Porque se reinicia la lista A ver Este me viene con el Alcanine Que ya ataca primero Alcanine Tengo que decirte Que no es del mismo nivel Que copito de nieve Es más rápido Si no me equivoco De hecho antes hice una cagada Dije que Kai Lech Es más lenta que Perdón Es más rápida que Frost Y el Frost es más rápido La verdad que no sé Qué velocidad tiene Alcanine Pero Bueno Igualmente tiene más grupales Que ellos Pero recuperación es activada Con guardia baja Ojo eh Es que me has ganado con eso ya Literal O sea Guau Literal Oye No me gusta esta época De Monster Legend Os lo digo así No me gusta Porque SocialPay Ponía en la descripción De Harusami Roba vida Pero huevón ¿Cuánta vida? ¿Qué roba? ¿Un 50%? ¿Un 100%? Dime la vista previa No sé No pones nada Qué rabia Vale Voy a congelarla a este Porque la otra está sin energía O sea Me da un coraje Cuando me ponen una descripción Incompleta O no me dan la opción De leer la info completa Es en plan Roba vida Vale Vamos a meter sangrado A este Ay No hacía falta Es que No me acuerdo De la espada de Kai Y no me acuerdo De la opción de Maduriel O sea No puede ser Y mismo No puede jugar así Se me muere el Frostbrace Toma 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 Le he puesto en menos 50 de energía Bueno Me voy a dejar todo energizante Parece que no sirve de nada Este combate Bueno No está ganado En verdad Este lo voy a perder Porque el señor este Me ha costado la vida matarlo Y encima ahora Se ha resucitado Si lo llego a saber Evidentemente No voy a por Que fail El Alcanine La verdad Que está bastante Más fuerte Que mi Frost Ten en cuenta Que controla Limpia sus aliados Con Ner Recuperaciones activadas Esta queda súper fácil O sea Alcanine Está a un nivel Diferente Frost Es mucho mejor Pero bueno Aún así parece Que el Harusami Está reventando culos O sea El Harusami Tío Lleva curándose Y pegando con ceros de culo En toda la pelea Harusami Me mola un montón El diseño De hecho Este monstruo Estuvo bugueado Un buen tiempo Cuando existía La isla de buff ¿Cómo se llama? La isla de buff La isla de potenciados Si encima me pone Me pone un emoji Soul Destroyer Hombre Ya estoy muerto por Ahí me da la victoria Easy Se ha dado cuenta Que no tenía nada que hacer Y me ha dado la victoria Buena partida La verdad que has estado cerca De ganarme Vale Una más Una más A ver Jesús Suárez Me suena Francisco Montori Más o menos Santiago Jonan Jonan no me suena de nada Jonan no me suena de nada Así que Vamos contra Jonan Si me acepta de vuelta Claro Se le fue la conexión Como a ti a veces Exacto Yo creo que ha sido eso Claro Vale Tercera batalla Contra Ojo en El Baron Traitor Ese es un monstruo De los buenos Valor Valor también Valor es del estilo De Pigueto Primo hermano Kihaku es quizás El que se pase un poco Kihaku al final Tiene posesión Congelar Endurecido Bueno 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 No voy a hablar Que es muy pronto Pero ojo No empezamos ya muy bien Vale Este está poseído Así que intento recargar No ha salido Me he quitado energía Vale pues Pinta por F Esta batalla Parece que va a ser cortita Por lo cual Buena noticia Nos va a dar tiempo De echar otra Buena partida Yo no Ha ganado O sea no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Me has congelado Me has poseído En un primer turno No tenía manera de cubrirme Tengo un inmune al congelar Que se ha poseído Este además Ha estado ahora cegado totalmente Tengo que recargar Así que Gigi Me salgo O sea me salgo rápido Para que Entremos con la siguiente No Zacti pone que está en otra batalla Pequeño Este es Tomgram En el chat Este es Tomgram Vamos contra él Vamos contra pequeño Tiene Talika Lota Y Scar De Utkas Me parece un equipo equilibrado Harusami y Scar Son más o menos del mismo nivel Talika Se parece en parte a Frostflash Un poquito más fuerte también Pero la verdad es que lleva un control Muy malo Es complicado encontrar un control Del mismo nivel que Frost Pero mira me ha salido bien Había un baluarte Había un endurecido La verdad que No le ha servido de nada Ahí tengo que decir Que he tenido yo buena suerte Ahora lo que vamos a hacer Es eliminar el 30% de energía Volver a intentar meter el goteo Aquí voy a intentar meter ahora He dicho antes goteo Noqueo No sé me estoy liando Pero bueno me entendéis Tengo un combo super tocho en verdad Congelo Quito energía Noqueo Quito energía Y ahora están todos En la mierda Flipo La verdad es que lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer Pero menudo combo El que me he montado Pues buena partida pequeños No he podido hacer nada La verdad Pero bueno Es que estos monstruos También son un poco El que ataca primero gana Si tienes un combo decente El que ataca primero gana Madre mía Me está spameando Paweb ahí Lo que no está escrito Paweb cabrón Voy a luchar ya por Contra Pero si me has puesto 130SX Y no puedo luchar contra TX Este señor me quiere trolear O algo Te he visto Te he visto Te he pillado Así que Hasta aquí Los combates con Frost Haré más combates Más adelante con otros monstruos Pero Frost Es muy sencillo No voy a llevarme aquí hasta mañana Haciendo combates Que el que ataca primero gana Y ya está Así que Nada más que comentar de este monstruo Espero que os haya gustado su review Pronto tendréis además Monstruos míticos Nuevos en el canal Para reviews Que he estado hablando con Social Point Para que me preste alguno de los nuevos Así que espero que mañana A ver si puedo traeros la review de Illion Que es el que más me apetece de grabar De los tres Que están disponibles nuevos Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Que bien ¿Qué es esto? Corto corto ¡Ah!